Ser sorprendido en una confesión con un micrófono encendido. Un compañero del ejército revelando la verdad sobre un querido concursante de America's Got Talent. La mentira hizo infame a estas personas, pero ¿cómo reaccionaron cuando se enfrentaron a la verdad? Rachel Dolezal era famosa por su activismo, pero ahora es famosa por algo totalmente distinto. La educadora fue presidenta de la NAACP de Spokane y enseñó estudios afroamericanos en la Universidad de Eastern Washington. Pero solo hay un problema. Es blanca, pero engañó a la gente haciéndoles creer que era una mujer afroamericana durante años. Las especulaciones sobre la ascendencia de Dolezal surgieron en el 2015 después de que ella publicara una foto de un hombre afroamericano que decía ser su padre. Posteriormente, la afiliada local de ABC, KXLY4, se puso en contacto con ella y le preguntó si el hombre de la foto era realmente su padre. Resulta que Dolezal nació como una mujer blanca y rubia cuyos padres son, lo has adivinado, blancos, según The Guardian. Las flagrantes mentiras de Dolezal la llevaron a convertirse en un chiste, y Maya Rudolph la parodió en Late Night with Seth Mayers. Dejando a un lado todas las ironías, el comportamiento de Dolezal fue intrínsecamente perjudicial para los afroamericanos. Como argumenta Denine Milner en un artículo para NPR, es el colmo del privilegio blanco, en realidad, que una mujer blanca vea ese diamante y lo tome para sí misma como si fuera un regalo de Tiffany's, con aparente nula consideración por la presión, el calor o el dolor que sufrió para ganarse ese brillo. Cuando el aspirante a músico country Tim Poe apareció en la séptima temporada de America's Got Talent, los jueces se conmovieron, como es lógico, con los relatos de sus experiencias en Afganistán. Poe dijo en el programa que se lanzó a la línea de fuego para salvar la vida de sus compañeros de una granada. El aspirante a músico afirmó que, antes de su accidente, nunca había cantado, pero su lesión le impulsó a buscar sus sueños. Pero la gente no tardó en detectar las grietas en su historia. Uno de los antiguos compañeros del ejército de Poe se sintió perturbado por lo que vio en la televisión, revelando que Poe no solo no fue herido en un ataque con granadas, sino que también mintió sobre haber recibido la medalla del Corazón Púrpura. Tras estas revelaciones, Poe se enfrentó a ABC News. La psíquica Sylvia Brown era un pilar del programa The Mountain Williams Show, pero cuando una mujer de la audiencia quiso respuestas sobre lo que le ocurrió a su novio, se puso roja. La mujer explicó que su novio había muerto varios años antes y que su cuerpo nunca fue encontrado. La mujer explicó que su pareja fue bombero durante el 11 de septiembre y puso cara de incredulidad mientras Brown continuaba tímidamente. Dice que no podía respirar y que está lleno de agua. Como señaló The Guardian, Brown fue tachada de fraude después de que varias de sus supuestas visiones también resultaran ser falsas. Por ejemplo, en el 2004 le dijo a la madre de la mujer desaparecida, Amanda Berry, que ésta estaba muerta. Sin embargo, Berry fue encontrada viva en el 2013. Fue una de las tres jóvenes secuestradas y encarceladas por Ariel Castro durante una década. Trágicamente, la madre de Berry murió creyendo que su hija estaba muerta. Según Associated Press, dijo que murió por tener el corazón roto. Brown murió en el 2013 a los 77 años. Irónicamente, había predicho erróneamente su propia muerte, habiendo dicho una vez a Larry King que viviría hasta los 88 años. Desde el escándalo de Jeffrey Epstein, el Príncipe Andrés ha estado en primera línea de las acusaciones de mala conducta sexual. El miembro de la realeza admitió ser amigo del delincuente sexual condenado, pero afirmó que no sabía de los delitos que cometía su amigo. La entrevista de Andrew con BBC, que pretendía contar su versión de los hechos, se convirtió en una farsa. Insistió en que nunca había conocido a Virginia Jufré, la mujer que le acusó de haber abusado sexualmente de ella en el 2001 cuando sólo tenía 17 años. Cuando la periodista Emily Maitlis le preguntó cómo podía explicar una fotografía suya con Jufré, el Príncipe respondió, No puedo. Por las investigaciones que hemos hecho, no se puede demostrar si esa fotografía es falsa o no, porque es una fotografía de una fotografía de una fotografía. Es más, también dijo que no podía sudar, una afirmación que también ha sido recibida con escepticismo, y que el día de la supuesta agresión estaba en una pizzería. Como argumentó Maitlis, era extraño que pudiera recordar la fecha exacta en la que comió pizza hace dos décadas, pero no pudiera recordar haber conocido a Jufré. El ex diplomático Craig Murray declaró a Vanity Fair, Lo único cierto que dijo el Príncipe Andrés en toda la entrevista fue que nunca paga las bebidas. Más tarde, Andrew llegó a un acuerdo extrajudicial con Jufré. El magnate inmobiliario Robert Darst llevaba tiempo implicado en el asesinato de su amiga Susan Berman en el año 2000. El cineasta Andrew Yarecki realizó una serie de entrevistas con Darst para su documental del 2015 de Jinx. A lo largo del documental, Darst negó cualquier implicación en el asesinato de Berman. La principal prueba del caso fue una carta enviada a la policía con la dirección de Berman y la palabra cadáver escrita en ella. Al mostrarle la carta, Darst observó que Beverly Hills estaba mal escrito. Más tarde, Yarecki descubrió una carta que Darst había escrito a Berman. La letra era exactamente la misma y Beverly estaba de nuevo mal escrita. Darst se vio enredado en su propia red de mentiras cuando se le presentaron las dos cartas indistinguibles, una que previamente admitió haber escrito y otra que antes había dicho que sólo no podía haber sido escrita por el asesino. ¿Y me puedes decir cuál no escribiste? No. Más tarde, sin darse cuenta de que su micrófono seguía encendido, apareció confesando el asesinato en el baño. Me maté a todos, por supuesto. En el 2021, fue declarado culpable del asesinato de Berman y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Tras morir a los pocos meses de cumplir su condena, Darst se ha visto implicado en la desaparición de otras mujeres. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de agresión sexual, por favor llama al teléfono de apoyo a víctimas en tu país.